Una vez más, en Semana Santa. Córdoba 2024, despertando la pasión, venciendo desafíos. Carlos Berard, Sergio y Carla Ornum. Ronnie Oliveira, Sergio Berard, Andrés Corzón. Bielsa Marcos. ¡Miradón que ha hecho! ¡Panty! Talleres para líderes y músicos. Capacitación sobre misiones. Comunicación y creatividad. Espacios sobre política y diversidad. Córdoba 2024, despertando la pasión, venciendo desafíos. Del 28 al 30 de marzo de 2024, en Espacio Quality. Más información en citaconavida.com.ar y nuestras redes sociales. Estamos en۔